¡Gatashow! 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 El mejor programa de entretenimiento y diversión ¡Gatashow! ¿Cómo están amigos? Yo estoy muy feliz de la vida. Dichosa de compartir con ustedes, como siempre, Gatashow con mucho cariño para todos ustedes. Muy buenas vibras para el Perú y para el mundo. Quiero agradecer a Coqui Torre Torres, que siempre se preocupa por mi peinado. Hay importación en Ayú, coituciendo un bonito traje, modas y asesorios. Por supuesto, a Ozono Salud Perú, que son purificadores de agua con Ozono. Agradecer a todos mis seguidores de CHP Callejón de Guaylas. A Unitel Perú, mi gente linda de Huancayo y a TBS más latino de los Estados Unidos. Agradecer a todos mi gente de Lima Norte y Sur del país. Y aprovechar que estamos en el mes del amor. Así que, nosotros hemos encontrado a la parejita Alejandra Bayborria, con Mario Jarr, promocionando una tienda de diamantes. Así es. Al parecer, se están dando una segunda oportunidad. Todo lo que hace el amor. ¡Maravillas! Ahí tenemos la nota. Cuéntanos, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, tranquilos, contentos. Aquí, mostrando una maravillosa sortija de diamantes Perú. Exactamente. Que algún día podré comprar. Tengo que hablar bastante, nomás, pero... Sí, una sortija, está preciosa, ¿verdad? Y lo que nos va a caer en diamantes Perú, pues, ¿no? Para todos los que se quieran comprometer, pedir perdón, quién sabe... No, ahora es el 14 de febrero, pues, no puedes hacer un bonito regalo. Vení a elegir mi sortija, yo, a diamantes. ¿Escogiste? Sí, escogí. Mario, Mario. No, pero es cierto, se están dando una nueva oportunidad. Sí, sí, es cierto. Este... A esta hora va todo bien, ¿no? Sí. Estamos paso a paso y... Sí, contentos. Es lo importante. Aparte de que si me regalan esta joya de diamantes Perú, pues... Obviamente que él lo... Ya. ¿Qué? Hace sus puntazos, pues, ¿no? Con este número cualquiera. No, como que cualquiera. Hay que ahorrarlo. Vale. No, pero... Ahora, ¿qué planes para este 14? ¿Y dónde lo pueden celebrar? Nos estamos viendo a Colán nuevamente a disfrutar todavía del... del veranito, de las semanas libres que tenemos y... y a pasar el 14 por allá. ¿Planes para regresar a la televisión? No, todavía no. Nada concreto. Hay algunas propuestas, pero... no hemos definido nada aún. ¿En qué quedaron las propuestas de Titanes? Ahí está. Ahí está, pero... no hemos definido nada, como te dije. ¿La escuela de manejo cómo va? La escuela de manejo va bien, como decías, han sido bastante buenos y... ahí caminando, cada día creciendo un poco más. ¿Tú sientas? Yo vine a la co- inaugurar la décima tienda de Alejandra Begorria, en Villa El Salvador. Así que contento, haciendo mis proyectos, ahorita vendiendo bastantes franquicias de la tienda para provincias. Y nada, feliz trabajando, realizando mi rutina normal, de vida. Y nada, esperando el 14, para que mime al mío, que estoy mirando ahí. A ver, los puntos y méritos para... para Alejandra. ¿Ah? Los puntos que vas a lograr con el... Ya, si con esto no cae, hay que... Hay que preguntar cuántos puntos tienen los diamantes, y esos puntos son los creadores, pues. Un saludo para la gente de Gata Show. Un saludo para toda la gente de Gata Show. Un besito. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor. Nos confesó que fue el día de San Valentín. Se van al norte, a Colán. Provecho, provecho. Y nos vamos con la guapísima Leslie Chow. Feliz, emocionada. Y acaba, pues, de lanzar su primer disco destrozado y sin control. Además, anuncia un fabuloso concierto con Vilma Salva y Vampiros. Este 14 en el marcadero 41. Por supuesto, la más feliz es la menina Chorella Evo Guamaní, que va a estar ahí presente. Tenemos las imágenes. Como cantante, modelo, y aparte, ahora que estás en él. ¿Tu cara me suena? No, andador, siempre lo hago haciendo, ¿no? Igual ahora último dándole prioridad a la música, que es lo que me gusta, ¿no? Variamente me ha llamado para que un concierto anime, desfile y ahí cante. Y si puedo hacer todo, y le estoy encantada, ¿no? De aprovechar mi juventud, de aprovechar mi energía para trabajar, ¿no? Sí. ¿Tú comentas ahorita que haces un desfile? Sí. ¿Tú desfile has hablado de Guida Martínez? No, no sé si. Tiene pasando una cosa, que pasan luego. ¿Que me acuerde? Creo que no, ¿ah? Creo que no he desfilado, pero sí lo he visto. ¿Esta amiga ha desfilado? No, no, no. No. ¿Es que el momento en que ha estado con ella, de repente se ha mirado o algo? No, es que nunca he desfilado con ella. Creo que la habré visto de viejo, pero nunca he desfilado con ella. No. ¿Esto es tu nuevo look? Sí, estoy verde. ¿Verdad? Sí, en verdad a mí me gusta, ¿no? Me gusta regarme, me gusta cambiar, y sobre todo marcar esta nueva etapa, ¿no? Que es lo que te he visto. ¿Te vas a mantener así, o justamente por la serie también? No, me gusta, me gusta. Es raro, ¿no? Porque por ratos me veo una rara, pero me gusta, me gusta, hasta que me aburro. ¿Representación oficial de tu disco? Estoy entre los primeros puestos, estoy ahí peleándola, pero lo estoy llevando muy relajadamente, o sea, en verdad estoy tratando de divertirme, de no pensar en el primer puesto, ¿no? Igual es un halago de estar ahí, pero ya ahorita acaba el programa, en dos semanas, y ya, pues me toca... ¿Con quién es un halago? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es el sábado que me toca, el domingo, por favor. Pavarotti. Es difícil. ¿Ya has internado un hombre? Sí, he hecho de Michael Jackson, me he hecho de... Juan. De Juanes. Y ahora Pavarotti. que me están preparando toda la especial, ¿no? Leyli lo comentó que no le interesa participar en ningún reality, a no ser que sea donde destaque el talento, por supuesto la música. Nosotros estuvimos en una conferencia de prensa, es decir, la menina, como me dice Gustavo Zarray, yo soy hincha acérrima, del cantador español Diego El Cigala, en lo máximo. Muy coqueto, por cierto. Y conversamos con él. Lo bueno es que el Mariangola se ponga, se ponga sabroso, ¿no? Se ponga sabroso, ¿no? Que venga todo el mundo a verlo. Yo creo que el romance de la luna tucumana merece la pena, ¿no? Bueno, no se toca más del disco. Un poquito con la guitarra de Diego García, el tuandero. La guitarra de Dan Berlio, el israelí. La percusión de Isidro, Suárez, el bajo de Gelsi, el piano de Dumitru. Vamos a hacer un compañero de los tres discos. Romance de la luna tucumana, Cigala tango, Recuerdos de lágrimas, negras... En fin, vamos a pasar dos horas en Picó. Una conversación musical. ¿Has tenido la capacidad de llevar el flamenco a diversos o no? Es un género muy adaptable. Sí, el flamenco sí se puede adaptar. ¿Qué género musical? Se puede adaptar, pero siempre sin perder tampoco la perspectiva de lo que es uno, ¿no? Que es uno, flamenco. ¡Qué bella eres! ¿Qué género musical no tocarías o se te sería un poco tanto complicado? Pues... No me metería, pero por respeto, ¿no? Por ejemplo, a cantar... Boleros rancheros sí cantaría, ¿ves? Pero lo que no cantaría serían rancheras. ¿Por qué? Porque creo que hay genios ahí en ese campo. Bachata, o merengue, o música electrónica, o música funky de ésta, o pop. Nunca haría nada de eso que no fuese... Que... Sobre todo latino, ¿no? El latino está más dentro de lo que son los canales míos. Cuba, Argentina, los unidos de Perú. Lo uso muchísimo. ¿Has empleado algún pincel? No, lo voy a empezar a usar. ¿Te gustaría interpretar a Dubo o a Condo? Sí, no, con Eva y a Iyer. ¿Con Eva? Sí, si no es con Eva no hay tutia. Sí, sí, de colaboración en Perú quieren estar Eva y Iyer. ¿Y a Marcos? ¿Eh? ¿Y a Marcos? Bueno, también estaría mal, pero... No lo conozco, no tengo la oportunidad de conocerlo. Me imagino que será buenísimo. Pero con Eva y yo, sí, sí. Es muy rítmica también. Tiene esa chispa cantando. Me encanta como canta. Y luego los sonidos que tiene Perú son divinos. Sí. Ahí sí. Y México, los boleros rancheros me encantan. Me vuelven locos los boleros de Javier Solís. Entonces, por ahí... Por ahí hay la música bosa también, la música brasileña. Hay para descubrir, para descubrir campo. Con un poquito de tema, este... Te nacionalizaste de americano. Sí. ¿Esta niña es de España? Sí, no. Yo voy a España y tengo la nacionalidad española también, claro. Tengo las dos. Pero estoy residiendo ahora mismo en Punta Cana. Allí. ¿Por qué nacionalizaste de americanos? Porque me voy a quedar tiempo allí. Me voy a estar tiempo allí. Entonces, pues, tanto el presidente de la nación, como demás gente de allí, pues, me la pusieron fácil y... Y siempre está bien, ¿no? Tener... Sobre todo también que amo al pueblo dominicano, ¿no? Me encanta dominicana. Y vivo mucho dominicana. Y sobre todo que el pueblo dominicano, pues, se me ha llegado también al pueblo... Así, al pueblo gitano, ¿no? Y un saludo muy grande para Gata Show, de vuestro amigo, intencionalmente Diego Artigala, que espero que estéis el 8 de febrero, aquí en el Mariangola, sobre terminar. Y que os invito a todos que vengáis con Romance de la Luna Tucumana, que lo vais a pasar súper guay. Felicitar a la producción Galo Chira y a Carmelo Castellano por el maravilloso trabajo que viene realizando con su programa Hasta la Patas. Una nueva alternativa y lo justo, ¿eh? Que se dediquen a defender los derechos de los animales, estos seres maravillosos. Hasta la pata por Panamericana Televisión los sábados de 3 a 4 de la tarde. Si te gustan las mascotas, los animales silvestres y el medio ambiente, entonces estás con nosotros. Estás con Hasta las patas. La bella Andrea Montenegro, Carlos Bañuelos y Michael Finzer están todos los sábados desde las 3 de la tarde. Todo lo que usted necesita saber para una tenencia responsable, incentivar el amor y el respeto hacia los animales. Hasta las patas. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Panamericana. ¡Ven y en tu innovación! ¡Gata Show! ¡Espectáculos y farándula! Ya estamos aquí en Gata Show. Quiero agradecer a mucha spa que están ubicados en Avenida Alfredo Mendiola, 1941 Los Olivos. La Compañía Teatral, Los Productores, anunciaron todas sus funciones teatrales durante el año en el Teatro Piradelo. Y, por supuesto, nosotros conversamos con Bruno Ascenso, además de Carlos Cardenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente, cómo te sientes después de enterarte de que la Comía Totot ha sido muy vista por todos los peruanos? Bien, muy, muy contento. La verdad, seguimos llenos, la gente sigue viniendo y estamos muy contentos de seguir aquí en el Pirandelo. ¿Te esperabas esta...? No, no esperábamos tanta afluencia al público porque es la tercera reposición y estamos soñando con que la sala esté llena y nunca esperamos que la sala esté llena con tres semanas de anticipación, entonces estamos contentos. En esta Comedia Totot se van a incluir otros actores. Pero ven, Melania, estoy aquí en el escenario. Quédate ahí, quédate ahí, güey. A Melania que me está llamando. Hay nuevos actores, sí, se ha incorporado Mónica Sánchez, Jimena Lindos tuvo una pequeña participación pero ya volvió a retirarse, volvió Melania. Carlin que se sumaba por Renzo pero Renzo también va a regresar. Entonces hay muchos actores y muchas cosas novedosas. El director nos ha dicho que también va a haber otras obras teatrales en esta casa. ¿Puedes decir en dónde estamos ubicados exactamente? En el Pirandelo. Bueno, a mí me corresponde hablar de Lady Killers que es la obra que va a cerrar el año aquí en el Teatro Pirandelo. La Jaula de las Locas va a ser en el Perú no japonés. Y Tok Tok sí es aquí en Pirandelo que está aquí nomás en la Avenida Petituar frente a Canal 4 o Canal 5 al toque de estacionamiento. Es facilísimo llegar. Sobre La Jaula de las Locas ¿Qué personaje te toca a ti? Jean Michel que es el hijo del personaje de Diego Berti y de Carlos Carlin que se quiere casar con el personaje de María Gracia Amarra que está por ahí. La Show. Dime, contento con las obras que obviamente has hecho en la comedia en Tok Tok. Tok Tok estoy en Tok Tok. ¿Se han incluido? ¿Me han incluido? Sí, me han incluido en el elenco y ya tengo dos semanas. ¿Qué papel tienes? Se llama Camilo, es un taxista. Perfecto. ¿Algunas presentaciones más? ¿Una propuesta en la televisión? No, televisión no. Yo estoy feliz acá en el teatro. Tengo todo el año con los productores. Luego de esto viene La Jaula de las Locas. Luego viene Lady Killers. Estoy en Radio Capital. Viajo con los productores también al interior a hacer Perú, jaja. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Lady Killers. Cuéntanos un poquito. Lady Killers es una banda de delincuentes, de criminales, bien particulares que deciden atacar un botín, llevárselo, pero va a haber un personaje que va a ser su obstáculo. Una viejita. Listo. Una pregunta más. ¿Tú eres un actor completo? Cine, televisión, teatro. ¿En cuál de los tres te sientes más cómodo, más fresco? ¿Dónde crees tú? En realidad, en las tres la haces bien, pero como teatro eres muy bueno. Gracias. Ahí me siento más feliz. ¿En serio? Sí, claro. ¿Algún monólogo? ¿Te animas como Wendy Ramos? No, no, no. ¿O tu compañero? No por ahora, no. Porque no tengo tiempo de poder pensar en un espectáculo así. El espectáculo que ha hecho Wendy es muy bonito y yo también invito a verlo. Se llama Cuerda. Hay que verlo. Qué bien. Aplaudo las nuevas opciones de producción de teatro que se viene desarrollando en nuestro país. Ahora hablemos de cine, pero el buen cine, el actor y ahora director Sabor de Solar anuncia su próximo trabajo cinematográfico. Magallanos. Además, él está a cargo del guión. Nosotros ganemos la nota. También está apostando con nosotros por esta película y a Anit Pinky Campos, que también creo que está por acá, que es nuestra productora. Dos cómplices indispensables para la realización de esta película que no me acompañan en la mesa, pero que nos acompañan en la realización de esta película que voy a mencionar. Como les decía, les agradezco mucho por estar aquí y aprovecho, ahora que estamos en el grupo, para agradecerle a Magalli por haber apostado también por Magallanes y lo mismo a Damián, que tuvo la gentileza de recibirme en Bogotá hace ya más de dos años y fue más gentil todavía entre él y guión con una velocidad que yo no hubiera esperado y en sumarse también a este proyecto. Gracias a los dos. Entonces quedamos atentos a las preguntas que puedan querer hacer. ¡Qué maravilla! Yo estoy anuadada al lado de un gran profesional, el Mago George. ¡Qué lindo verte después de mucho tiempo! ¿Usted no se acuerda de mí? Yo trabajaba en Panamericana cuando Panamericano estaba de bonanza, yo era más gordita, ¿no? Ahora estoy ya un poco tillita, pero coquetona. Bienvenido a Gata Chau, mi besito. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, por supuesto, en el programa contigo y bueno, después de tanto tiempo, ¿no? Ustedes muestran las bondades y estás con la Escuela de Magia del Mago George, claro, en Plaza Norte. Estamos anunciando esto, es un nuevo local que hemos inaugurado, es el segundo local de la Escuela de Magia, así es que toda la gente de Lima Norte puede ir ahí al Centro Comercial de la Plaza Norte, estamos en el primer piso, al costado de la tienda Ripley y nada, hacemos clases de magia para niños, para jóvenes, para adultos, estamos de hecho abriendo un nuevo curso ahora en verano, el siguiente lunes 10, martes 11 y sábado 15 de febrero, así es que los esperamos a todos ahí, por supuesto. ¡Qué bueno! ¿Los teléfonos de contrato también tienen un fanpage para que se inscriban? Sí, pueden meterse al Facebook como facebook.com y el slash el Mago George, esa es la página oficial del Facebook, también la página web que es www.magoyorge.com ¿Cuántos años ya? ¡20 años! ¡Bárbaro! ¡Sí pues! Empecé cuando tenía 5 nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era más delgado, más chibolito! ¡Bueno, chiquillo! ¡Claro, por supuesto! ¡Por supuesto! Por favor, muéstranos la bondad, ¿con qué nos vas a sorprender? ¡Claro! Fíjate, voy a intentar hacer algo con la mente, fíjate, con algo invisible. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¡Materia dispuesta! ¡Ya, perfecto! Aquí traigo una braja de cartas invisible. ¿La ves bien? ¿Ya? ¿No la ves? Bueno, la imaginas. ¡Me la imagino! De hecho, te la voy a dar. Por favor, tómala. Y abre la cajita. ¿Sí? Saca una carta. Mejor dicho, saca todas las cartas. ¡Muy bien! Abre un abanico de cartas, así que tú puedas ver todas las cartas. Y quiero que tomes una carta, solamente una invisiblemente, así en el aire. Imagina. Ya está. Y ahora muéstrase a la cámara, aunque la gente en Alfa de B no va a poder ver, pero de todas maneras, para que vea la carta imaginaria. Y ahora la vas a poner de vuelta dentro de la baraja, pero le vas a dar la vuelta, para que esté al revés. Correcto. ¿Sí? Dale. Muy bien. Perfecto. Y ahora, mézclalas bien, por favor. Bien. Y las pones dentro de la cajita. No, no. Ah, las tiraste todas dentro, te las devuelvo. Dentro de la cajita que está ahí, aquí. Ah, correcto. Sí. Ya. Ya está. Y ahora, dame la cajita y colócale aquí. Mira. Ah. Ok. Una baraja real. Que ahora hay aplausos. Qué maravilla. Espera. Ah, no, Ada. Aquí debería haber una carta dada vuelta. Y yo no hay nada que pueda hacer para cambiar el destino. Pensaste en una carta, en un color, en un palo, en un número. ¿Cuál fue la carta que pensaste? La que diste vuelta. Eh, unas peritas. Era de tréboles. Sí, tréboles. Ajá, una muy bien. Negra. ¿De qué número? Rojito. No, no. Sería negro. Los tréboles son negros. Sí. O es roja la carta. Porque podría ser corazones, diamantes, tréboles. Negro. 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 Esta baraja está de aquí. No puedo hacer nada para cambiar el destino. Pero fíjate, voy a sacarla. Sería increíble que aquí, dentro de todas las cartas, mira bien. Solo hay una carta entre todas. Una sola carta. Que está dada vuelta. ¿Sacó? Dale vuelta. No, no puede ser. El 3 de tréboles, en efecto. La carta que habías pensado. Ahora, ¿por qué no dijiste, no sé, el 5 de espadas o el 8 de diamantes? Pero dijiste, el 3 de tréboles, ¿no? Y quizá hay una razón para eso, porque es básicamente la razón de sorprenderse, ¿no? Sí, porque tú eres extraordinario. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué tienes, de qué color son tus aretes? Son color de oro. Dorado, ¿no? Dorado, sí. Pero me parece que aquí hay uno medio rojo. Sí, mira. Uno rojo, ¿verdad? Qué bonito. Sí, está muy bonito. ¿Dónde lo conseguiste? No sé, ni cómo. No me digas que no es un arete. No. Porque creo que aquí, 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 hay otro. Y en la misma oreja, además. Guau. Me parece extraño. Mira, agárate, por favor, extiende tu mano. Mira lo que voy a hacer. Ya. Voy a tomar una pelotita y la voy a poner en mi mano. Ya. Y la otra te la voy a dar a ti y la vas a apretar fuerte. Muy bien. Ahí, muy bien. Ahí está apretado. Tienes una y una. Ahora, mira, esto es increíble. Solamente lo que la magia puede hacer. Dios, qué bueno este hombre. Creo, creo, gata, que está entrando dentro de tu mano. ¿Sientes algo? ¿La que está acá? Sí, ¿sientes algo? Sí. Sí, lentamente abre tu mano. Que quizá, de hecho, hay dos en tu mano. ¡Qué bueno! Extra binario. De hecho, voy a intentar ahora solo con una. Fíjate, voy a intentar solo con una aquí. Vamos a dejar esa así. Y mira lo que voy a hacer. Voy a ponerla en una mano. Ok. ¿En dónde está? Ahí creo. No, no, está aquí. Simplemente, test de análisis. Mira, la pongo aquí. Voy a buscar los polvitos mágicos y se los echo. Y ahora, desaparece. Sí. Ya sé lo que estás pensando. Sí. Que la puse en el sombrero. Tienes toda la razón. Está aquí. Lo hago de nuevo. Lo hago de nuevo. Bueno, presta atención. Nada en mi mano. Ok. Nada en la manga. Muy bien. Voy a poner la pelotita aquí. Fíjate bien. Perdón. No sé si te has dado cuenta, pero creo que tengo una mano. ¿En cuál mano crees que está? ¿Aquí? ¿Aquí? No, no, no. Aquí hay un cubo. No, aquí no está. Entonces, ¿dónde estaría? Ahí. Aquí tampoco. Acá hay una pelotita negra. Tienes que prestar atención. La magia es el arte de engañar sabiendo lo que está haciendo. Ha regresado al sombrero. Dios mío. Bueno, ¿cómo ves? Un aplauso, chicos. Buenísimo. Muy fáciles de hacer que pueden aprender los niños, los jóvenes y los adultos. Los invito a todos a ir a inscribirse a Plaza Norte. El teléfono es el 732 2750. Lo repito, 732 2750. Y la página web, que es más fácil, muy fácil, magoyorge.com. Ahí están todos los horarios, información y los esperamos ahí en Plaza Norte. Mañana, amigo, matriculo. Admiten. Amigo, ustedes no pierdan el tiempo. Vayan, matricultarse con el mejor mago del Perú. George, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estaremos pronto de vuelta por aquí. Gracias. Ya volvemos. Seguimos en Gata Show. Quiero agradecer a la Clínica Dental Cano de I. Que están ubicados en Avenida Carlos Izaguirre, 741 Los Olivos. El teatro se renueva. La plaza presenta la obra Incendio, señores. Con la participación estelar de Norma Martini, que es una actriz de Polenda. Alberto Isola, de lujo. Gemena Lindo, entre otros reconocidos actores. ¿Cuál es tu personaje? A ver, mi personaje se llama Hermine Lebel. Es un notario. Es supuestamente canadiense. Y es el encargado de hacerle llegar a los hijos del personaje de Norma Martínez un mensaje. Cuando Norma Martínez muere, deja un testamento muy particular. En ese testamento les pide a sus dos hijos, que son mellizos, que vayan a buscar a su padre, que pensaban que estaba muerto, y que vayan a buscar a su hermano que no sabían que tenía. Entonces es como el que desencadena todo. Y a lo largo de la obra está siempre ahí asegurándose de que hagan lo que tienen que hacer. Es como un personaje... Estos personajes de... Yo siempre pienso en el Conejo, en el Dice en el País de las Maravillas, pero también pienso en los pequeños robots de la Guerra de las Galaxias. Es un poco ese tipo de personaje. Es un personaje delicioso, divertido, un poco absurdo, de muy buenos sentimientos, pero que vive un poco también en un mundo muy particular. Es una obra muy interesante. Es muy interesante. Es una obra que funciona a varios niveles. Funciona como una historia de guerra, funciona como una historia de la familia, pero también es una apasionante historia de detectives. Este... Cada escena nos lleva en una dirección completamente diferente. Y eso es lo que la hace tan apasionante, ¿no? Cuando ustedes la vean se van a dar cuenta. Uno piensa que va a pasar tal cosa y pasa otra, y de repente se abre otra puerta, de repente otra puerta. Y el final, que es un final muy fuerte, es completamente inesperado también. ¿Qué planes, aparte de estar en el teatro aquí en la plaza, otros planes para ese año? Voy a hacer una obra aquí también en la plaza. Es una obra de la Plaza Joven, que es para niños. Se llama Canciones para Mirar. ¿Es la primera obra para niños que estén? No, yo he hecho un montón. Y aquí dirigí una hace como 10 años, ya casi. Es una obra de Mariana Walsh. Ella es una escritora argentina. Son canciones para niños. El espectáculo se llama Canciones para Mirar. Y están, entre otros, Carlos Victoria, Erika Villalobos. Creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Es un musical para niños. Así que es algo nuevo para mí también. ¿En televisión, Alberto? ¿Hay algo? Por ahora, nada. No... No... No hay nada. Me encantaría que hubiera algo en algún momento. Así que vamos a ver. ¿Puede reiterar la invitación para que la gente de Gata Show vea Incendios? Por supuesto, la gente... De Gata Show. Gata Show. Amigos de Gata Show, los invito a ver Incendios. Estamos en la plaza de jueves a martes a las 8 y los domingos a las 7. Van a haber una obra apasionante que los va a tener todo el tiempo preguntándose qué es lo próximo que va a pasar y que les va a hacer pensar en muchas cosas también. Es una obra muy hermosa. Es una obra que además se ha hecho en todas partes del mundo con gran, gran éxito. Y estamos seguros que aquí también funcionará muy bien con el público. Gracias. Cuéntanos ahora, ahora en Incendios, la obra teatral de Guardi. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo esperaba... No sabíamos que íbamos a hacer esta obra como hace dos años, así que por fin ha llegado el momento. Estamos entusiasmados, nerviosos, con un poco de temor también porque el texto es súper grande. El montaje es un montaje muy complejo, muy bonito. Así que yo creo que básicamente estamos esperando el momento como los caballos, cuando están a punto de salir a la carrera, para disfrutar de la obra y sobre todo llevar al público al viaje que la obra propone. Tus personajes tienen una carga emocional muy fuerte porque has dejado después, después de su fallecimiento, un reto bastante fuerte a sus hijos. Sí, pero justamente a través de la obra vamos a entender por qué esa madre hizo eso, ¿no? Vamos a ver, en contraposición al viaje que realizan los hijos para descubrir su origen, vamos a conocer la historia de la vida de Nahual Marwan, la mujer que canta, que es un personaje increíble, ¿no? Es una vida realmente sorprendente. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Los Olivos, donde entrevistaremos al doctor Héctor Cáceres, quien nos brindará novedosos consejos para el cuidado de nuestra piel. Desde acá en Dermatólogos Asociados, es un centro acá en Los Olivos, donde vemos no solo la parte de dermatología pediátrica, sino la dermatología general, incluyendo dermatología estética. Y, pues, ahora preocupados por la incidencia o el aumento de los lunales debido al abuso del sol. Cuéntanos un poco más. Estamos en la semana del cuidado de la piel y, especialmente, el reconocimiento del lunar melanoma. ¿Qué nos puede decir? Sí. Hay que remarcar que el melanoma maligno, que es el cáncer que aparece sobre los lunares, es el cáncer más malo que hay. Es un cáncer mucho más agresivo que un cáncer de mama o un cáncer de colon o de estómago. Ese te puede llevar a la otra más rápido que cualquier otro cáncer. Entonces, es muy importante reconocerlos muy tempranamente y conocer los lunares que tienes. La gente, bueno, hombres y mujeres utilizan un poco bloqueador o cremas que eviten la sobreposición. ¿Cuál es el factor recomendado para la protección de la piel? Sí, no depende mucho del factor. Depende del tipo de piel también. Y, la verdad que en el Perú no tenemos una cultura de cuidarnos del sol. Y los que aprendieron creen que usando un factor de protección muy alto, como 100, se van a superproteger. Y no es cierto. Hay estudios en los cuales se ha visto que cuando tú haces un factor 30 y tú lo llevas a un 60, quiere decir 30 más 30, 60 quiere decir que le estás aumentando un 100%, no es que te va a proteger al doble, no es así. Sobre 30, cuando tú vas aumentando ganas muy poco. Entonces, con un factor de protección solar 30 para el tipo de piel nuestro que es casi tegueño, el peruano, está bastante bien. Pero hay que saber usarlo. Cada uno de los tipos se tiene que renovar. Sí, la gente cree que es ponerse, la mayoría lo que hacen, se van a la playa y ahí se empiezan a poner su protector solar y al poco rato ya se metieron al mar y entonces, hay que ponerse por lo menos media hora antes de ir al sol. Y si estás en la playa, en la piscina, tienes que renovarlo cada dos horas. Porque el sudor, el agua y todas esas cosas, va haciendo que se te vaya yendo el protector y la verdad ya no te va a funcionar. Regresando al tema, los lunares. Hay gente que considera, bueno, estéticamente algunos lunares no son tan agradables como se pueden observar en el mágico. Pero, ¿cómo reconocer uno, así sea grande, o sea pequeño, o tiene incidencia en que sea malo, es el tamaño del lunar? Sí, pues hay lunares, la verdad, muy bonitos, lunares muy famosos como el de Marilyn Monroe, de Eva Méndez, que pues la gente mata por esos lunares, como ahí pueden estar viendo este lunar tan bonito. Y pues ese es un lunar que además de estético, es totalmente benigno, no tiene ningún problema, ¿no? Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo para que nos siga dando este maravilloso consejo sobre el cuidado de la piel? Sí, nos encontramos en este centro dermatológico que se llama Dermatólogos y Asociados. Estamos en Los Olivos, en la avenida Carlos Izaguirre, 723. Y pues hemos apostado por el cono norte, estamos desarrollando no solo la dermatología clínica de niños, adultos, si no, estamos también abocados a la dermatología estética. Tenemos todos los equipos, sean de modelación, de cuidados corporales, tenemos la última versión de los lásers, estamos a su completa disposición y los que desean pueden llamar al 523 9096. Perdón, 9056. ¿Alguna web? Sí, yo creo que lo pueden poner, la web también es www.dermatólogos.com ¿Cómo están amigos? Yo estoy aquí acompañado del doctor José de la Vega Bocanegra, candidato a Lince, en el distrito donde estoy yo justamente, pero él también es un estupendo cantante. Así que aquí le vamos a arrancar unas palabras. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Gata Show. Gracias Irene, muy contento y agradecido por invitarme a tu lindo programa, que siempre he dicho, Gata Show. Muy bien. Además, usted también es uno de nuestros principales del jurado de Miss Gata Show. ¿Es tu primera experiencia de formar parte de un jurado de un certamen de belleza? Bueno, sí, primera vez que voy a participar en un jurado de un certamen de belleza, pero muy contento y sé que va a salir todo acá. Muy bien. Cuénteme usted, ¿por qué cree que debemos apostar por usted? Ahora háblame, resumido, ¿no? Las cosas puntuales como candidato. Muy interesante su pregunta y la voy a responder concisa. Lo normal de un alcalde es, lo primero, llevar una buena organización de la seguridad ciudadana, limpieza y orden. Pero muy aparte de eso, tengo cuatro fundamentales para mí que son prioridades que es el niño, la mujer, el adulto mayor y los jóvenes, que hoy en día están un poco descuidados y tenemos que dar un gran desarrollo para nuestro bello distrito. Muy bien. Cuando digo doctor, ¿es abogado o es referente a todo lo que es salud? No, yo soy abogado en especialización tributaria. Ok. Sí. ¿Cuántos años ya de experiencia en el mundo empresarial? Mire, yo vengo con el ámbito empresarial desde los 21 años de edad. Ok. ¿Y cómo usted puede hacer una, digamos, convocar a los vecinos del INSEE? ¿A qué número tiene que apuntar, ponerle su chic, apostar por usted? Sí, justamente lo que estamos haciendo es visitar a los vecinos por zonas, tocándole sus puertas uno por uno para que el vecino también conozca a su candidato, porque no es justo que solamente en volantes vean, sino tenga un contacto con el candidato y a su vez pueda conversar sus inquietudes y qué cosa quisieran de mejorar su distrito. Por ahí un duendecito, Rafael Revilla, me ha dicho que usted canta. Aquí un programa de Gata Show, es un programa de farándola, pero también tiene que cantar. Ah, bueno, encantado. Bueno, no soy un cantante profesional, pero les puedo contar un poquito de... ¿De quién puede ser? ¿De José José? Ahí está, un romanticón. ¿Qué dice Almohada? Que dice... Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero y por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. Muy bien, muchas gracias. Reitere, por favor, si es fanpage, página web, qué número, teléfono, todo lo que los vecinos decidan por usted, ¿no? Ah, claro. El teléfono es el 991806961, les repito, 991806961, y también estamos en la página Lince de Partido Orden, y cuando gusten, estamos para atenderlo. Avenida Petit Tuars, 1587 Lince. Estamos para atenderlos y servirlos. Muchísimas gracias, doctor. Ya sabe, con usted, cuando guste, y nos vamos a ver prontito el jueves 27 en la gran final de Miss Gata Show. Ya volvemos. ¿Ven esa linda tacita? Es un lindo gesto de la producción de la próxima película, La Cara del Diablo. Así se titula el trabajo del cineasta Frank Pérez Garland. Y, por supuesto, nuestra actriz Vanessa Saba, debuta como guionista. Y es una película de suspenso, señores. Aprendiendo mucho, cómodo, trabajando mucho, porque, claro, ustedes han visto el tráiler, pero la película está todavía en proceso, de chamba, y, nada, estamos en eso, pasándola bien, con... Con ya toda la parte del sonido y diseño de sonido, que es muy importante en el género, ¿no? Entonces, es un momento muy divertido, ¿no? Está de moda. Bueno, el año pasado tuvimos a Cementerio General, que se convirtió en... Sí, sí, hubo la aventura de Dorian y la gente que lo acompaña, que fue, pues, muy bien recibida, ¿no? Este... Y aquí es un género que se consume mucho en el sector joven, ¿no? O sea, joven menores que yo, ¿no? Gente post-adolescente. Entonces, por eso es que se decidió hacer la película. Y, bueno, y teníamos estas historias, un poco, que habíamos recogido en la selva, y... Y, nada, es la posibilidad de hacer una peli, ¿no? Que siempre es tan difícil, ¿no? Entonces... ¿Qué tal tu faceta como escritora, como escribir, cómo te sientes ahí? Como te digo, me estoy aventurando con la guía de Francia, que se hagan, pero me gusta, me está gustando bastante. Tenemos, bueno, otra idea que hay que empezar a trabajar, ¿no? Había escrito, sabíamos, cuentos, canciones, cosas hace tiempo, entonces, pues, algo había hecho antes, pero... Y había llevado un par de cursos de... de guía, este... cursos, talleres, digamos. La verdad es que me parece una cosa bien... porque en Bonita hay una... ¿cómo decir? Una posibilidad nueva para poder trabajar detrás de cámaras y empezar a desarrollar proyectos propios a mí. Yo tengo algunas ideas, disculpas de Francia, muchas, por trabajar con él, ¿no? Trabajamos muy bien juntos, la verdad. Cabe resaltar que dicha película se estrena en abril y esperan tener la misma acogida que la película Cementerio General. Les comento que nosotros estuvimos en el lanzamiento de la nueva línea de belleza de Panasonic. Y ahí encontramos a los hermanos Aldo, Bruno y Chiara Pinasco. Y, por supuesto, al churrísimo chef. Estaba estupefacta nuestra menina Fiorella cuando se encontró con... ...nada menos que Flavio Solórzano. Y nos comentó una pepita. ¿Quién creen ustedes? Y va a estar a cargo en esta nueva edición de Mistura. Vamos con el reportaje. Hola Chiara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos ahora en el lanzamiento de la Lila Beauty de Panasonic. Sí, estamos presentando tres productos. La persona por un dos estrellas. Y la estrella era en el mercado. Yo ya los he visto en las partes del mundo, pero... ...puedo decirles ya todas las personas. Estaba utilizando la figura facial, la figura nanoE y también la alizadora. ¿La has utilizado ya? Yo uso la salada, no. Yo uso la balizadora. Lo bueno de la relación de la Lila Beauty de Panasonic es que tenemos la relación de la Lila Beauty de Panasonic. Son muchísimos años que nosotros ya estuvimos trabajando con ellos. Y además de que creemos, es que a nosotros nos encanta, a la que nos integramos, por las plantas, cosas, por los insectos, etc. Utilizamos los productos de nuestro día a día. Ya en las cámaras. Y bueno, ahora voy a hacer esa mezcla respecto a la tecnología y la compañía está aquí. Con Panasonic tenemos un gran éxito con la línea de microondas que hemos sacado. Que no tienen platos, sistema inverte, más potencia, menos consumo. Hemos hecho un resultado espectacular. Y se viene uno. Mira, todavía está en secreto, pero se asegura que va a ser un super fit. Y nada, y ahora estoy a cargo de Mistura este año. Él es uno de los primeros medios que se entera. Y eso... Y nada, y también hay una súper sorpresa para Mistura este año. Mistura se renueva. Así que tenemos, tanto en la presentación de cocineros, el repertorio gastronómico, absolutamente todo. Tiene un adicional este año. Así que los espero a todos ahí en la feria. Y nada, y el señorío, como siempre que estoy ahí. También vamos a inaugurar ahora un espacio bonito que va a mirar al mar. Ya casi no tienen lugares mirando al mar. Y se vienen otras cositas más que todavía no podemos revelar, pero ahí vamos. Feliz este año con grandes proyectos. Hablando de Mistura, ¿cuál será el ingrediente invitado del año pasado por aquí? Muy bien. Este año es más que un ingrediente, es en general toda la biodiversidad. Es el año de la biodiversidad y la nutrición. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tratar de proporcionar productos de la biodiversidad nativa, o sea, productos vivos, o sea, vegetales, por ejemplo, que tienen un gran potencial, pero que de repente no son muy conocidos. ¿Cómo están, amigos? Yo estoy bien acompañado de un talentoso grupo. Ellos son Arios Bantz. ¿Cómo están, chica preciosa? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen? Presénteme a todos los integrantes, por favor. Bueno, por aquí tenemos a Alexander Prado, la voz masculina, quien les habla, Natalie Ruiz, la intérprete de los temas, Norca Macedo, Katiuska Vertis y Ángel, que es el animador de la orquesta. Y el más coqueto, por lo que veo. Digo, pregunto. Como siempre. Como siempre. Estoy acompañando con alguien, como siempre. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación? Bueno, la agrupación tiene ya tres años. Estamos desde el 2010 ya, pero realmente hemos venido a promocionar los temas, que es lo más importante. Me encanta la carátula, de verdad, mire. Es muy elegante, en realidad. Es para llamar la atención a toda la gente que nos sigue, en realidad. ¿Son temas propios? Sí. Son temas propios y covers también. Hay dos temas, covers, que están muy bien adaptados a la cumbia, que es Pega la Vuelta y Corazón, Corazón, que son muy buenos, muy buenos. Muy bien. ¿Qué es lo que marca la diferencia de las otras agrupaciones? Bueno, nosotros tenemos un profesionalismo especial para todos nuestros seguidores, ¿no? Que están al tanto de la orquesta. Tenemos temas súper especiales. Hacemos un show espectacular. Somos 13 integrantes. No somos una banda digital, sino somos una orquesta bien conformada. ¿Cuántos integrantes? 13 integrantes, ¿no? Y, bueno, detrás de todo esto tenemos una producción excelente, en la cual nosotros nos desarrollamos en cada evento, ¿no? Ya, muy bien. Yo quiero invitarlo acá a la ANIMER para la casa de mi ladito. ¿Qué pasa? Me iban a agarrar. A ver. ¿Viste que me iban a agarrar de aquí? ¿Cómo va? ¿Estoy de acá de Lima? No. Vivo en Lima, pero soy de Argentina. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es? Explícame. No, me vine para aquí como varios a probar suerte y tan justo encontré a toda esta muchachada acá de amigos que me acogieron bastante bien. Y, bueno, la verdad, estoy muy contento y muy agradecido de estar con tantos amigos y que seguimos sumando muchos más amigos todavía, ¿no? Porque esta movida, esta carrera de lo que es promocionarse y de ser artista es bastante lindo. Sí, claro, y además lidiar, ¿no? Sobre todo con el tema de la radio, para que te pongan el tema y todo. Dime, ¿cuál es la proyección? ¿Hasta dónde, digamos, está proyectándose ustedes como orquesta, no? Bueno, como todo, es nunca tener una meta, sino siempre seguir hacia adelante. Porque uno se propone una meta, la cumple y después seguimos con muchas más metas. Así que, si yo te digo, nos queremos quedar hasta tal punto, no es así. Queremos llegar a ese y seguir más todavía. Seguir proyectándonos mucho más. Y así, bueno, hemos logrado que la gente tenga mucho cariño, mucho aprecio. Es su primer tipo. Que nos contraten también, ¿no? Aparte. Sobre todo. Es su primer trabajo musical. Qué buena vibra. Está muy bien armado, donde, como decían las chicas, está compuesto por temas propios y también hay covers. Pero es, en definitiva, lo que hace la orquesta, ¿no? Claro. La orquesta tiene, es un abanico de géneros musicales. No es únicamente cumbia, no es únicamente pop, no es únicamente salsa. Es de todo. Como para todo tipo de gustos. Ya sabe por qué es el maestro de ceremonia, o el animador, ¿no? Ya, habla más que yo. Perfecto. Tiene que anunciar los shows, los shows, ¿no? Bueno, hay shows. Estuvimos... Mirá, si hacemos un repaso por este año, estuvimos en Guaruchirí, estuvimos en Jicamarca, estuvimos la semana pasada, esta semana, este fin de semana, estuvimos en la fiesta, en Jesús María, la fiesta del Pisco, se viene la fiesta del Ceviche, y después, bueno, giras por Arequipa, por Tacna, por todas las ciudades del Perú, y además, y también Ica, y después se viene por el resto de países, ¿no? Argentina, Bolivia, Paraguay, y todo lo demás. Wow. Muy bien. ¿Teléfono para contrato? Bueno, tenemos el teléfono que es el Nextel 425 asterisco 6059, el RPC 987 529 846, y tenemos el número fijo que es 010917299. Muy bien. ¿El tema que nos vas a interpretar? Sin tu amor, es uno de los muy buenos temas que está puesto en nuestro trabajo de geográfico, ¿sí? Así que, bueno, espero que lo disfruten, que les guste, y síganlo pidiendo en todas las radios, ¿sí? Sin tu amor. A Javier le encantan las chicas, sobre todo guapas. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están siguiendo, muchas gracias a nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, de Twitter, por favor síganos pidiendo más temas, por favor también acompáñanos y síganos pidiendo muchos más temas en YouTube, no se olviden de darle like a la página Arios Van Orquesta. Gracias. Hasta el menino se emocionó. Muy bien. Arios Van con el tema... Sin tu amor. Sin tu amor. Ahora que ha pasado el tiempo y tú no estás, recién me he dado cuenta que me falta que tus besos me hacen vivir. Regresa amor, ay, regresa, regresa amor, uh, regresa. Sin tu amor ya no puedo vivir, sin tu amor ya no puedo reír, ya no puedo soñar, ya no puedo cantar. Sin tu amor ya no puedo vivir, ya no puedo soñar, ya no puedo cantar. Sin tu amor ya no puedo vivir, ya no puedo soñar, ya no puedo cantar.